Sí, vuelven esta semana, algunos, hay algunas áreas que no, como el área mujer, que comienzan el lunes que viene, pero las demás actividades, lo que es de cultura, de deportes, todas comienzan esta semana. Y quisiera recordarles a los vecinos que a partir de mañana, martes, miércoles y jueves, está zoonosis en la sede, que no hace falta que lleven las mascotas, si tienen carnecito lo llevan y si no, estimativamente, cuánto pesa el animalito. ¿Tiene que ver con la campaña de desparasitación? ¿Van a estar entregando las pastillas? Exacto, siempre tenemos muy buena concurrencia, esperemos que esta vez también y que logremos concientizar entre todos para que no haya tantos animalitos sueltos. Bueno, y con las actividades, ¿cómo vienen? ¿Son la mayoría de los talleres que están en otros barrios? Bueno, nosotros tenemos, por suerte, gran variedad de talleres y como tenemos el salón grande y el chico, muchos días hay dos actividades por turno, con muy buena concurrencia, tenemos corte y confección industrial por talle, cortinería, tejido, manualidades, peluquería, maquillaje, guitarra, o sea, es variadísima la actividad y con muy buena concurrencia, por suerte. Todos los talleres son gratuitos. Mirta, el barrio Pueblo Nuevo no ha sido la excepción, seguramente. ¿Cómo han sorteado estos días del temporal, el hierro en las calles, el agua que no venía, no hubo por un par de días? Agua llegó hoy a la mañana, a las 6 de la mañana estaba llegando el agua, por lo menos a la parte sur del barrio, que es la que más sufre las consecuencias en cuanto al barro, a la humedad, a la nieve y al frío, porque hay muchas manzanas que todavía no tienen gas. Falta una conexión que tiene que autorizar Camusi de la obra complementaria en Avenida del Trabajo y Alem. Esperemos que la autoricen o de lo contrario nos queda nada más que ir y juntarnos e ir a Camusi todos juntos a hacer el reclamo, porque realmente se hace muy elevado el costo de la energía eléctrica con todos los artefactos eléctricos. De todas maneras hemos ayudado un poco a palear la situación con leña y demás. ¿Son muchos los vecinos que están sin gas en esas manzanas? Sí, sí, muchos, muchos. Son muchas manzanas que ya está todo listo, pero falta esa autorización a la conexión. Que Camusi decidirá cuándo. Lo que argumenta el municipio es que es responsabilidad de Camusi ahora. Es que es así, porque las obras las hace el municipio, pero Camusi tiene que autorizar una autorización que hay que estar, digamos, rogando, cuando es una empresa privada que está trabajando en la distribución de gas, un servicio tan necesario. Gracias. Gracias.